Farmacia Cuaraza, atendida por un staff de profesionales. Obras sociales, preparados magistrales, toma de presión y aplicación de inyectables. Farmacia Cuaraza, con la atención y amabilidad de siempre. Vimos toda nuestra visión sobre lo que fue el año 2018 en la rendición de cuentas del municipio de Campana. Y vimos varios aspectos que vimos como negativos. En primer lugar, y el más llamativo de todos, el que más se diferenció de otros años, es la forma en que el oficialismo ha abusado de su poder para cercenar nuestros derechos de acceso a la información pública. Y lo que pasó este año fue directamente que no nos dieron documentación. Entonces, lo primero y llamativo es eso, porque aparte la forma en que te trataban los funcionarios era de burla, era de falta de respeto. Recordemos que ya salió en la revista la tecla de que el intendente ha sido sancionado, observado por el tribunal de cuentas, por haber contratado en forma directa muchísimos contratos en el año 2017, utilizando la emergencia, cuando en realidad la emergencia no estaba justificada. Pero bueno, después hay un montón de otras cuestiones que nosotros hicimos el planteo respecto al uso de dinero de las tasas municipales y de los impuestos para depositar plazos fijos. Incluso hemos encontrado en esta rendición de cuentas que hay intereses ganados en 50 millones en fondos de inversión, que eso ya nos preocupa más. Hay muchísima plata de Campana que se pone a la timba financiera en depósitos de plazo fijo y en fondos de inversión. Y más, deberíamos llamarnos la atención cuando no nos permiten acceder a los concejales a toda esa documentación que registra esa información, ¿no es cierto? Y cuando nosotros estamos viendo en la poca información que nos mandan, es que no están también hechas las transferencias de los fondos cuando es un depósito en un plazo fijo. A río revuelto ganancia de pescador, dicen, ¿no es cierto? Entonces, tal vez a veces se generan esas desproligidades, incluso como para generar cosas que no deberían pasar en el Estado, que es que se desvíen fondos a lugares donde no corresponden. Estas desproligidades nos permiten que, como nosotros vimos, un montón de proveedores, amigos, familiares, de funcionarios o de dirigentes políticos, del oficialismo, digamos, me parece que un Estado prolijo, un Estado que destine los fondos correctamente a la función que debe cumplir, sin duda, primero debe ser abierto, debe ser transparente, digamos, si yo no tengo nada que ocultar, debería abrir toda la información a todo el mundo, debería mostrar toda la documentación de mis ingresos y de mis gastos. Y eso no es lo que está pasando en la ciudad de Campana. ¡Gracias!